Ni Leo Messi ni Carles Puyol, que continúa su recuperación, han entrenado con el equipo. El delantero fue sustituido en el descanso del partido de ida de la Supercopa ante el Atlético de Madrid, al sufrir un fuerte golpe en la parte posterior del muslo, y hoy ha hecho fisioterapia. Una lesión que ha desatado los comentarios sobre el estado físico del astro argentino, que acabó la temporada con molestias musculares y que ha empezado esta de forma similar. Al paso de los rumores ha salido su compañero Dani Alves. No creo que hay que saltar las armas ni mucho menos, simplemente los Ferraris a veces hay que pasarle por el taller para ponerle bien, entonces yo pienso que le está puliendo un poco para volver mejor, yo pienso que esa tiene que ser la idea. El defensa brasileño no cree que el conjunto rojiblanco les pusiera en aprietos el miércoles y confía en apuntarse el primer título de la temporada en casa, en el partido de vuelta. Y todo eso sin descuidar el próximo encuentro liguero frente al Málaga en la Rosaleda, porque el Barcelona aspira a todo, ha asegurado Alves.